seguimos seccionando cada parte de la imagen asegurándonos de sobrepasar con la línea los límites del contorno que estamos seccionando nuevamente seleccionamos la línea y el contorno que queremos dividir vamos al menú trayecto, la opción división y ya se crean las dos regiones y a cada región tiene su contorno y simplemente volvemos a dar el relleno de color negro de igual manera por acá una de las demás regiones y ya se crean las dos 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 regiones Y así con cada parte Con cada región de De la imagen se va Dividiendo el contorno correspondiente Así como con los brazos Pues se aplica también En la parte de la cadera En la parte de las piernas Y se pueden crear Ya todas las líneas Para después Manipular cada una de ellas Y se pueden crear Y se pueden crear Una vez que ya está seccionada Completamente La sombra de la marioneta Se deben asignar Los nombres correspondientes A cada una de las partes De la marioneta De los contornos que corresponden A las secciones Esto es si seleccionamos El contorno Del hombro Le asignamos la etiqueta Correspondiente a ella Para posteriormente poder Identificarlo Y poder agruparlo Y poder agruparlo Correctamente Y a una vez que todos Los contornos Han sido Correctamente Identificados Se procede a agrupar Cada una de las partes Esto es Que se crean Grupos Para manipular En conjunto Cada una De las partes De la marioneta Para ello Vamos a seleccionar Las áreas Que conformen Cada uno De los grupos Que se requieren El primer grupo Incluye todo lo que sea De movimiento Con La cara Y el cuello Para esto Arrastramos el ratón Estando En la opción De seleccionar Y transformar objetos Con la herramienta De la flecha Del cursor Y arrastramos El cursor Hasta seleccionar Todo aquello Que queramos agrupar Todo debe quedar dentro De El espacio De la selección Aquí ya se seleccionaron Cada uno De los trayectos Que van a conformar El primer grupo Para agruparlo Se va a la opción Objeto Y en el Comando de agrupar Aquí cada una De las partes Ya no está individualmente Sino que está Dentro de un grupo A este grupo Hay que darle Una etiqueta Para ello Volvemos nuevamente Al menú Propiedades del objeto Y en este caso Vamos a utilizar El campo de ID De ID Aquí damos El primer Nombre de grupo Que sería M0 Ahora seleccionamos Ahora seleccionamos La parte Que corresponde Al codo Que abarca Desde la mano Hasta el codo Vamos a menú Objeto Agrupado Y aquí en el ID Colocamos El nombre de grupo Que es M2 Ahora agrupamos Toda la extremidad Izquierda Vamos al menú Objeto Agrupar Y le damos El nombre M1 El mismo modo Y lado derecho Agrupamos Solo el codo Derecho Objeto Agrupar Y le damos El nombre M4 De igual manera Toda la extremidad Derecha Objeto Agrupar Y el ID M3 Seleccionamos La cadera Objeto Agrupar Y el ID M5 Para las piernas Seleccionamos Desde la rodilla Hasta el pie Del lado izquierdo Agrupamos Y damos El ID De M7 Seleccionamos Toda la pierna Toda la extremidad Inferior Izquierda Incluyendo La pierna Agrupamos Y damos El ID M6 Lo mismo Lo mismo En el lado Derecho Agrupamos La parte Derecha De la rodilla Damos El ID M9 Y toda la extremidad Inferior Derecha Agrupamos Y damos Y damos El ID M8 Una vez que se han creado Todos los grupos Y que se le ha asignado A cada grupo Su correspondiente Identificador Guardamos Guardamos El avance Que se lleva De la edición De la imagen Prestamos El menú Archivo Guardar como Y damos Un nuevo nombre Para respaldar El avance Que se lleva